La Palabra que Cambia 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 Se descuidaron, cometieron algún traspié Pedimos misericordia para que les hagas retornar a tus senderos Porque en el mundo no hay vida En el mundo lo que hay es miseria, sufrimiento y tristeza Pero en cambio en tu Evangelio tenemos la paz, tenemos el gozo, tenemos la libertad Con la cual Señor podemos servirte a ti con toda fidelidad Es nuestra rogativa en esta hora Padre, en Cristo Jesús tu Hijo Amado, a quien sea la gloria por siempre Amén Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 26 Hoy vamos a culminar esta última temática Vamos a leer del versículo número 9 al 12 El tema que vamos a desarrollar le hemos colocado como nombre Esperando con paciencia Antes de leer los versículos y de analizarlos quiero decirle que Dentro del desarrollar de esta temática Hay un contraste Lo primero es que Cuando uno comienza a estudiarlo hay como Cierto tipo de De decisión incongruente que los hombres toman De regresar hacia atrás Y hacer lo que otros hacen Es decir, lo negativo Y hablando del contraste Hay otros que lo hacen como el caso de David Que en lugar de apartarse y de regresar Hacer cosas negativas Decide y mejor agarrarse de la mano de Dios Y terminar Su carrera Fielmente Hasta partir de esta tierra Así es que Quería adelantarme en eso Para que usted tenga una idea clara Acerca de lo que vamos a desarrollar Leemos entonces las citas bíblicas Dice No arrebates con los pecadores mi alma Ni mi vida con hombres sanguinarios En cuyas manos está el mal Y su diestra está llena de sobornos Mas yo andaré en mi integridad Y él le dice a Dios Y le dice a Dios Redímeme Y ten misericordia de mí Mi pie ha estado en rectitud En las congregaciones Bendeciré a Jehová Por favor tome su asiento Si están Amable hermanito Hemos venido hablando De ciertas resoluciones Que este escritor Había tomado de manera Personal La semana anterior Mencioné una tras una Y son seis Ya hemos estudiado cinco Pues vamos a estudiar la sexta Resolución Ahora ¿Por qué de todas estas resoluciones Que David toma? Porque acuérdese que Al principio del estudio De este salmo Comenzamos a observar que Él había recibido Maltrato directo Hacia su persona Entonces cuando hay un maltrato Ya sea verbal Y físico Las personas pueden actuar De manera negativa O de manera positiva De manera incongruente O de manera congruente Lo digo de esta manera Porque Ante un maltrato Verbal Físico El proceder de muchos sería Mi resolución es esta Voy Voy a vengarme Y si no lo hago De manera física Porque muchos que tocan El cuerpo físico Si no lo hago De manera física Entonces voy a pagar Darle a esta persona Con la misma moneda Si me ha ultrajado Yo lo voy a ultrajar También La resolución De una persona Inmadura Inmadura Débil Frágil Sería El actuar De manera Negativa Recuerdes este principio Que cuando alguien Toma una resolución Negativa De actuar De acuerdo Como muchos lo hacen En el mundo Esas personas En su fortaleza De querer Dañar a otras personas De manera Verbal O física No es que ahí Se denote La verdadera Fuerza De esa persona Allí lo que se está Dando a conocer Es la verdadera Debilidad De una persona Decía un escritor Las siguientes frases Cuando se Actúa De manera Vengativa Ya sea Actuando Para dañar A la persona Físicamente O verbalmente Cuando esa persona Lo hace Lo que está Demostrando Decía este escritor Es lo que esa persona Es Ahora Si usted quiere Que alguien Tenga un buen Concepto De usted Muestre Lo que verdaderamente Hay dentro De usted Pero si nosotros No tenemos Nada En nuestro interior Que nos Apella A Dios Y que nos Haga Resplandecer La gloria De aquel Que está En nosotros Entonces Ese es lo que Vamos a reflejar Lo que no tenemos Y lo que tenemos Si lo vamos a reflejar Entonces Cuando una persona Reacciona De manera violenta Ese es lo que Hay en su interior Cuando una persona Reacciona De manera pasiva Ese es lo que Hay en su interior Es decir Podrá haber Madurez O podrá haber Inmadurez En la vida De esa persona Por eso es que David La resolución Que él tomaba Es esa No actuar Con venganza Dejarle todo A Dios Ese es Ver la vida De una persona Madura Cero gritos Cero violencia Entonces diría Alguien Verdad En su Análisis Propio De manera Personal En el mundo Ese es un Cobarde Ese es una Persona débil ¿Por qué? Porque en el Análisis Del mundo Las personas Que no corresponden Con violencia En el análisis De las personas Afuera Esa es una Persona débil Fíjese que ese Concepto se manejaba En la cultura Griega Helénica Que si una Persona Era pasiva Si una Persona Era Hermano Alguien Que no Actuaba Con violencia Era un débil Era un débil Entonces decía Alguien Añadiendo Lo que yo estoy Expresando En la introducción Los débiles Son los que no Sobreviven En este mundo Los más fuertes Son los que siempre Salen adelante Son los que Logran sobrevivir Pero fíjese Que no es eso Esa es Una filosofía Incorrecta El que se muestra Supuestamente A los ojos del mundo En su análisis Débil Es el que Habrá de permanecer Porque Porque alguien Que el mundo Juzga como un débil Y máximo Si es un hijo De Dios Es el más fuerte Es el más fuerte Porque Porque el que Se analiza De esa manera Como el débil Es el que se agarra De la mano Del Señor Entonces Todo aquel Que se agarra De la mano Del Señor Es fuerte Por eso es que Decía el apóstol San Pablo En una De sus expresiones Contenidas En una de sus epístolas Él decía Diga el débil Fuerte Soy Yo no necesito Ser coherente Con mi forma De actuar En base Al análisis Que el mundo dice Porque hay personas Que son tan arrebatadas Y de eso Es lo que hoy Vamos a hablar En esta mañana En esta última Temática Esperando Con paciencia Hermanos amados Hay muchas personas Que cuando De tanto Recibir Daño Tras daño Insulto Tras insulto Y ven Y ven que las cosas No mejoran No mejoran Para nada Y En lugar de Disminuir Aquello Aquello va Incrementando Más Más Cada día Hay personas Que Muy fácilmente Tienden a decir Hasta aquí Llego Yo ya no Soporto Ya no aguanto Ya van a ver Estas personas Que tipo De personas Soy yo Que tipo De hombre O de mujer Soy yo Diría alguien Fíjese que es Muy fácilmente Fácil Reaccionar De esa manera Porque por naturaleza Los seres humanos Somos tan Arrebatados Así Tan precipitados En nuestra Forma de actuar Que queremos Que aquel Insulto Cese En el momento Que queremos Que el sufrimiento Cese En ese mismo Instante Yo estuve Viendo Hace 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 Tres días Y lo voy a poner Como ejemplo Para que usted Vea La forma Precipitada De actuar Del hombre Por naturaleza Hoy con esta Entrada Del huracán Este primer Huracán Que Que desbastó Una parte De 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 Texas Porque Hablar de Texas Houston es Es grandísimo Uno piensa que afectó Todo el lugar En sí Todo el estado Pero no Fue la parte De la costa La que afectó Nada más Entonces cuando Entra este Este huracán Antes de entrar Ya Los mismos Encargados De la materia Habían adelantado De como Iban a hacer Las devastaciones O sea Las repercusiones Que iba a dejar Harvey Lo sabían Los cristianos Lo sabían Los inconversos Los impíos Todos lo sabían Aparece Una cantidad De personas Que En lugar De querer huir Decidieron Enfrentar Y No fue en el instante Cuando entró Harvey En que ellos Les correspondió Enfrentar A este huracán Si no fue antes Entonces De eso Ahí se produciría El éxodo De personas Hacia otros lugares Por el aviso Que dieron Uno de ellas Sale A las orillas De una playa Y Otros salen En sus congregaciones Mire que tremendo Diciendo Reprendemos Y decían El nombre Del huracán Y después De Harvey Fue el otro huracán A quienes Reprendían Pero lo hacían Antes De irse Con las demás Personas En un éxodo Entonces La frase En el poder Que tenemos Enviamos Ángeles Para que Contravesten A este huracán Y cualquiera Al verlo Porque hay Tantas grabaciones En internet Dirían Esas personas En el concepto En el análisis Espiritual Diría Que hombres Más llenos De autoridad Que mujeres Más llenas Del poder De Dios Pero como sale Una burla Abajo Y dice Huracanes Rebeldes ¿Verdad? Porque Porque Reprendían Y reprendían Y a lo que Ellos hacían Para nosotros Para muchos Son personas Fuertes Y Estaban ahí Estables Firmes Que Reprendemos Pero Lo hacían En su propia Autoridad Cuando Dios Fue el que Permitió Esos huracanes Entonces Muchas veces Uno Tiene esa misma Postura Que esas personas Que yo les estoy Presentando A ustedes Que A pesar De los insultos Quizás que vienen Como un huracán O como los Los menosprecios Que se dan O los golpes Que uno Recibe Y las amenazas Uno bien pudiera No irse O estar insistiendo Ahí Que pues Yo soy hijo De Dios Y a mí Usted no me tiene Que hacer daño ¿Verdad? Pero va a llegar Un momento En que esas Hermanos Esos insultos O esos maltratos Van a tocar Nuestro talón De Aquiles Entonces Cuando toquen El talón De Aquiles Es decir El área Débil La cual Nosotros tenemos Ahí se va A observar Entonces Si hay Paciencia Una verdadera Paciencia Que proviene De Dios O hay una Fortaleza Que es humana Y que va a ser Doblegada Tarde o temprano Por ejemplo Estas personas Que le cuento yo Fueron uno De los primeros Que salieron Después de estar Diciendo No que no Entrar Porque tenemos La autoridad Tenemos el dominio El poder De la palabra Pero fueron Doblegadas Así Son las situaciones Que ocurren Cuando hay insultos Cuando hay un Arremeter En contra Nuestra Si estamos Agarrados De nuestra Fuerza humana Vamos a ser Doblegados Pero si tenemos Paciencia Y esa paciencia Viene como una Virtud Que depende De Dios Nada Podrá Botar Nuestra confianza Ni doblegarla Entonces Hermano Nunca se le va a Olvidar esto Que en lugar De que nosotros Veamos que mengua La situación En contra nuestra Va a incrementar Hay personas Que nos hacen La vida Cuadritos Y usted Ora Dobla rodillas Y dice Señor Ya Ya que cese Eso Reprendo Esta mujer Reprendo Ese hombre Reprendo Los insultos Usted quiere Que ya Porque así Somos De precipitados De arrebatados Que queremos Como el café listo Que ya Desaparezca La hostilidad Y que tal Si eso Se levanta Con mucha Más Repulgencia O se agiganta Como un tsunami Es decir Como una Ola gigantesca Nos puede Hacer doblegar Entonces Cuando las personas Son doblegadas Por su misma Fragilidad Es cuando Será esto Que aparece aquí En los siguientes Versículos Que diría usted Comencemos a estudiar Y entremos En el desarrollo De esta Temática No arrebates Con los pecadores Mi alma Ni mi vida Con hombres Sanguinarios En cuyas manos Está el mal Y su diestra Está llena De sobornos De notar Hermano Lo que yo le decía Antes de leer Los textos Yo le hablaba De un contraste De un aspecto Negativo De un aspecto Positivo Una persona Que No tenga La virtud De saber Esperar En Dios Y venga A las situaciones Muchas más Más grandes Todavía Y quizás Hasta la Ahí hasta la Puerta De su casa Le llegan A expresar Todo tipo De insultos Si usted No tiene La paciencia De vida Va a actuar De esta manera Como muchos Deciden Irse a hacer Lo que otros Hacen A tener Las mismas Actuaciones Que los impíos A vivir La misma Vida Que llevan Los impíos El mismo Estilo De vida Y eso Es terrible Cuando ya No aguantamos Ya hasta aquí Dejo de ser Cristiano Verdad Ya me Arté Dicen Así la expresión Literal Que muchos Utilizan Ya me Arté Ya no estoy Aguantando A nadie Y es cuando Se da esto No arrebates Con los pecadores Mi alma Muchos deciden Regresar A la vida Pasada Y que terrible Es Regresar Al pasado Todo Por no Haber tenido La virtud De la paciencia ¿Me entiende Qué lindo Qué lindo Es ver Esto Por eso Es que Es muy Importante Que usted Se congregue Porque muchas Veces Nosotros Creemos Que Tenemos La capacidad La fuerza Mira hermano El día En que nos Creamos Que ya tenemos La capacidad Para enfrentar Este mundo Al diablo Y al pecado Estamos perdidos Estamos mal Porque hasta El cristiano Más fuerte Hasta el predicador Más reconocido A nivel mundial Ha sido Doblegado Es decir Por las mismas Situaciones O luchas Que nosotros Tenemos Que enfrentar A diario Nunca Nos creamos Que ya Lo hemos Alcanzado Todo Mire que lindo Es cuando Uno lee Las epístolas Del apóstol San Pablo Este hombre Este hombre Que Que muchos Leemos Pero que Lo pasamos Por alto Es decir Leemos lo que Él escribió Pero a él Como humano Lo pasamos Por alto Tanto Lo escrito Por este Personaje Como su Persona Tienen Relevancia Porque Alguno diría Porque hay Personas Que se Zafan De sus Compromisos Y esquivan Sus propios Errores Como humanos Cuando los Cometen Yo he oído Personas Que dicen Oiga Lo que yo Le voy a Hablar Pero no se Fije Quien le Está Hablando Y Ese es Muy contradictorio Porque uno Tiene que Fijarse Quien le Enseña Quien es El que Le está Enseñando Y que Es lo que Esa Persona Enseña O sea Las dos Cosas Son de Suma Importancia Cuando yo Leo Las epístolas De Pablo Una de Las cosas Que hago De manera Personal Es fijarme En él Fijarme En aquel Hombre Que dijo Sed Imitadores De Mí Así Como yo Lo soy De Cristo Y uno Cuando lo Ve Uno dice Pero Yo puedo Ser imitador En la palabra Dicen Algunos Pero De Él De De Las personas Se rascan La cabeza O se Tocan La barbilla Pues Pablo Lo dice Sean Imitadores De Mí Allí Hermano Se dan A conocer Varias Generalidades Acerca De Esa Expresión Sed Imitadores De Mí O sea Si Él Lo Dice Es porque Es una Persona Que está Agarrada De la Mano De Dios Quien lo Está Diciendo Es un Apóstol Y quien Lo está Diciendo Es alguien Que es Humilde Es humilde Usted Usted Sabe Que una De Las Cualidades De Una Persona Humilde Es Que A Otros Ven Como Superiores Y Él Se ve Como El Más Insignificante Esa Es Humildad Cuando Cuando Alguien Le Lanza Un Atropello En Su Propia Cara No Abra La Boca Cuando Alguien Ande Diciendo Expresiones Muy Fuertes Denigrándola Usted Cállese La Boca Y Diga Yo No Tengo Que Abrir Mi Boca Yo Tengo Que Cerrar Mi Boca Porque Yo No Peleo Mis Batallas Es Dios Que Las Pelea Principios Que Tenemos Que Aprender Por Es Que Cuando Leo Las Epístolas De Este Hombre Yo Lo Llamo Un Personaje Grandioso Veo En Una Humildad Tremenda Imagínese Se Hace Exaltación Un Gran Realce Sobre Los Doce Apóstoles Del Cordero De Los Doce Que Anduvieron Con Cristo Tuvieron Ostentaron El Grande Privilegio De Palparlo De Comer A La Par De El De Dormir A La Par De El Orar A La Par De El Ver Sus Maravillas Pero Como Él Resucitaba Muertos Y De Repente Aparece En El Capítulo Nueve Del Libro De Los Hechos Un Personaje Al Cual Cristo Se Le Revela Lo Convierte Hermanos Al Evangelio Con Una Preparación Impresionante Escúcheme 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 Bien Académicamente Hablándolo Alguien De Que Hermanos Tenía De Que Jactarse Fue Disipulado A Los Pies De Uno De Los Grandes Catedráticos De Las Universidades En Jerusalén Tenía De Que Gloriarse Provenía De Una De Las Tribus Reconocida De Israel De Una De Las Tribus De Israel De La Tribu De Benjamín Sus Padres No Habían Sido Cualquier Persona Su Padre Había Sido Un Religioso Dedicado A La Sexta La Cual Pertenecía Un Fariseo Su Madre Una Mujer Muy Devota A La Religión Y Ya No Lo Digamos Su Preparación Académica Pablo Tenía Un Gran Conocimiento Impresionante Acerca De Las Materias Del Mundo Lo Lo Nos Llamaríamos Hoy En La Actualidad Hermano Una Persona Con Sabiduría Humana Con Una Inteligencia Impresionante Como Como Alguien De 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 Lo Común De La Gente Son Aquellos Grandes Pensadores Los Grandes Escritores Los Grandes Filósofos Renombrados Esos Son Fuera De Lo Común Son Personas Especiales Pues Yo se lo estoy Dando a Conocer Así De Manera Sencilla Para Que Usted Vea Quien Era Pablo Pero Este Hombre Era Tan Humilde Que De Todo Lo Aprendido En Letras En Lo Secular Cuando Llegó Al Conocimiento Del Evangelio Fue Aquel Que Sencillamente Humildemente Dijo Que Todas Esas Cosas Las Cuales Hermanos Él Había Aprendido Las Tomaba Por Basura Por Amor A Cristo Porque Para Él Era Más Relevante La Revelación Espiritual Yo no le estoy Diciendo Que Pablo No le iba A servir Todo Lo que Él Aprendió Bien Mientras Más Un Vaso O Una Persona Este Preparada Mucho Más Mejor Le va A poder Servir Al Señor Pero Él No Tenía No Se Agarraba De Eso Para Gloriarse Porque Era Aquel Personaje Que Había Entendido Que Afrase El Que Se Gloría Gloríese Decía el Señor En Conocerme A Mi Aleluya Imagínese Sabía Más Que Los Doce Discípulos Del Cordero Aquellos Habían Recibido Su Preparación Ministerial Oyendo Oyendo Viendo Oyendo Y Viendo Oyendo Y Viendo Pero Este En Una Universidad Cuál De Las Cosas Cuál De Las Dos Cosas Son Relevantes Aquellos Recibieron La Mejor Porque Vieron A La Palabra Encarnada El Verbo La Palabra Se Hizo Carne Lo Palparon En Cambio Pablo Lo Vio En Revelación Quien Eres Tú Y Le Dijo Yo Soy Jesús Joshua A Quien Tú Persigues Lo Vio Y Este Que No Anduvo Con Él Pero Que Recibió Su Llamado Su Revelación Mire Que Humilde Se Decía Ser El Apóstol Abortivo Al Último Y Vea Esto Que Lindo Es Entender Lo Que Le Estoy Diciendo Pablo Fue El Que Más Trabajó Pero Porque Cristo Estaba En Él Y Nunca Se Exaltó Sino Que Consideraba A Otros Por Superiores Más Que A Él Mismo Esa 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 Así Es que Cuando Alguien Anda Hablando Otro Pollo Que Dicen Que Usted No Es Nada Que Esa Aquí Cállese La Boca Y Digan Yo No Tengo Por Qué Defender Ay Que Digan Alguna Verdad Están Diciendo Verdad Entonces Que Haría Una Persona Madura Irse Al Mundo Agarrar Un Corvo Agarrar Un Arma O Esperarlo Allá Fuera A la Puerta De La Iglesia Como Vino Una Persona Hace Dos Domingos Y Allá Se Me Acercó Y Me Dijo Usted Es El Pastor Si Yo Soy El Pastor Aquí Viene Le Digo Yo Viene Por Primera Vez A La Iglesia Me Complace Su Visita Expresándolo Yo De Manera Cortez Me Dijo Yo Vengo A Vijaron Sinvergüenza Que Aquí Viene Me Dijo Y Allá Agarro A Esa Persona Dije Sinvergüenza Allá Lo Agarro Pobrecito El Hermanito Allá Lo Agarro Como Hijo De Crianza Pero Hice Lo Prudente Lo Agarro Solito Pero Que Tal Si Alguien Viene Y Comienza A Lanzar Atropellos A Gritos Así Como Un Señor Que Yo Saque De Allá De La Oficina Lo Los Hermanos No Fueron Prudentes Me Lo Llevaron Uno Uno No Está Sirviendo Uno Es Prudente Uno Tiene Que Tener Sabiduría Sabían Que Era Un Hereje Y Me Lo Van A Meter A Oficina Allá Me Lo Fueron A Meter Cuando Uno Conversa Con Un Hereje Las Conversaciones No Son Productivas Vino A Lanzar Un Montón De Tropellos En Contra De Su Servidor Allá Me Agarró En Oficina Entonces Lo Deje Que Hablara Y Ya Cuando Se Hubo Descargado Entonces Lo Aconsejé Le Dije Yo Lástima Yo Tenía Un Buen Concepto De Usted Ya Lo Conozco Quien Es Pero Pero Ahora Lo Lo Que Usted Me Ha Dicho Ha Botado Todo Lo Que Usted En Nombre De Quien Viene Usted A Lanzarme Atropellos Aquí En La propia Casa Donde Yo Estoy Sabía Que Usted Yo Le Puedo Poner Una Demanda Así Se Lo Dije Ay Ponérmela ¿Sabe Que Me Dijo Ay Voy A Venir A Gritarte Me Dijo Con Cinco Megáfonos Entonces Hazlo Le Dije Yo Si Tú Crees Que Vas De Acorde A La Ley Espiritual Y A La Ley De Dios Hazlo No Voy A Hacer Ha Pasado Seis Meses A Mi No Me Va Sacar De Mis Cabales Para Él Yo Demostré Debilidad Él Se Creyó Campeón Callado Porque Es Lo Que Se Absorbe Del Mundo Que Cuando Alguien Grita Cuando Alguien Pelea Dice Fuerte Y El Otro Se Quedó Callado Cobarde No Importa Si Le Llaman Cobarde Pero Si En Algún Momento Usted Decide No Quedarse Callado Si No Actuar De Manera Negativa En Este Contraste Por Favor No Se Vaya Al Mundo No Sea Arrebatado Con Los Pecadores Su Alma No Sea Arrebatada Su Vida Con Hombre Sanguinario No Vaya A Hacer Lo Mismo Que Ellos Hacen No Haga Eso Hermano No Tiene Que Ser Ese Nuestro Proceder Porque Si Alguien Lo Hace El Salmista Entendió Esto Dice Allá Fuera En Cuyas Manos Está El Mal Y Su Diestra Está Llena De Sobornos Hay Personas Que Se Venden Así Quiere Usted Ir Allá Al Mundo Mucha Injusticia Ya Me Están Cobrando Me Voy A Ser Igual Yo Allá La Gente Se Vende Allá Los Favores Se Lo Venden Allá La Gente Le Vende Por Darle Algo No Necesariamente Tiene Que Ser Comerciante La Persona Este Mundo Está Lleno De Personas Que Que Son Corruptas Una Corrupción Tremenda Que Que Ha Salido Y Se Ha Desarrollado En Todo El Mundo Que Nadie Lo Creería Miré En Cuánto Te Vendieron La Licencia 300 Dólares Solo Porque No Pasé El Examen En Cuánto Te Vendieron La Solvencia En Tanto Un Favorcito Por Darte Un Trabajo Te Lo Cobran A Ese Sitio Queremos Regresar Es Mejor Aguantar Es Mejor Agachar La Cabeza Aunque La Gente Nos Llame Dundos Pero Ese Ser Maduro Es Tener La Sabiduría De Dios Porque Más De Alguien Le Estoy Adelantando Lo Que Puede Ocurrir Hermano Porque Porque Es Es Enseñanza De La Biblia Y Es Importante Absorberla Más De Alguien Puede Retarlo Más De Alguien Puede Decir Ya Yo Yo Vas A Ver Lo Que Te Voy A Hacer Más De Alguien Mejor Hagamos La Otra Parte Del Contraste Porque Es Lo Que Muchos Hacen De Manera Fácil Rápida Arrebatada Que Ya No Aguanto Me Voy Allá Afuera No Nos Espera Nada Bueno Vale La Pena Mejor Esperar Y Ese Lo Que David Nos Va Enseñar Aquí Lea Por Favor El Versículo 11 Que Dice Ahí Cuál Es La Decisión La Resolución Que Él Toma Esta Esa 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 Yo Andaré En Mi Integridad Cuál Esa Resolución Que Él Toma Yo Andaré Dice Que Esa Palabra En El Hebreo Yo Andaré El Pronombre Es Extremadamente Enfático En Esa Expresión En El Hebreo Porque Le digo Que Es Extremadamente Enfático Porque David Mismo Él Quería Que Se Supiera Que A Diferencia De De Mayor De Personas Que Tienden A Ser Débiles Ante Los Atropellos Ante Los Insultos Y Se Regresan Hacia Atrás Él Quería Ahora Con Esta Resolución Con Esta Decisión Que Se Supiera Que Él No Iba A Caer En Lo Mismo No Iba A Retroceder No Iba A Hacer Lo Que Los Mundanos Hacen Sino Que Iba A Tomar La Decisión De Andar En Integridad No Importa Si Los Amigos A Diestra Y A Siniestra Se Van Que Se Vayan Ellos Pero Mi Compromiso No Es Con Los Hombres Sino Con Dios Usted Mismo Supo De Los Casos Muy Sonados En Los Estados Unidos De Norte América Un Predicador Le Puso Un Detective A Otro Predicador No Voy A Dar Nombres Por Ética Y Lo Controló Este Y Andaba Controlándolo En Un Vehículo Con Vidrios Polarizados Iba A La Mima Tienda Que Este Predicador Iba Iba Ya Toda Parte Le Controló Toda Su Vida Hasta Le Puso Micrófonos Escondidos En Su Casa Entonces Cuando Supo Lo Que Ya El Detective Tenía Lo Mandó Llamar Y Le Dijo Mire Ahora Saque Todo Lo Que Usted Ha Averiguado Y Comienza Los Pecados Los De Los Pecados Comenzó A Utilizarlos En Sus Bosquejos De Sermones Una De Las Cosas Las Cuales Nosotros Debemos Excluir Siempre Cuando Vamos A Utilizar El Púlpito Para Enseñar La Biblia No Es Lanzarle Atropellos A Nadie No Es Hablar De La Vida De Otra Persona Ni De 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 Otro Venimos A Enseñar Lo Que Está Escrito En la Biblia Pero El Pastor Erró Comenzó A A Sacar Todo Lo Que Había Averiguado Y Que Pasó En Ese Averiguar Decidió Actuar En Las Mismas Debilidades Que El Otro Ministro Si Hombre Si Yo Conozco Las Debilidades De Otro Yo Porque Tengo Que Lanzarle Piedras Ni Mucho Menos Imitar Lo Que Él Anda Haciendo Ahora Es Fácil Por Naturaleza Imitar Lo Malo Porque Nos Cuesta Impregnarnos De Lo Bueno Cante Usted Un Corito Que No Se Haya Aprendido En Iglesia En Su Casa Le Va A Costar Aprendérselo Y Máximo Si Es En In 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 Pero Cante Una Canción Del Mundo Rápido Lea Cualquier Libro En El Ámbito Secular Usted Rápido Se Lo Va A Memorizar Lea La Biblia Le Va A Costar Memorizar Por Naturaleza No Absorbemos Lo Que Es Espiritual Absorbemos Má Lo Que Es Carnal Y Vino Imitol Por Lo Que Él Había Averiguado Lo Que El Otro Andaba Haciendo Ahí está Que Comenzó A Relacionarse Con Rameras Y Más No Sabía Que El Otro A Quien Él Había Averiguado Su Vida Ya Le Había Puesto Otro Detectivo A Él Mire a Alguien Con Una Cuarta Y Te Van A Medir Dos Veces Más A Ti Porque El Otro Cuando Vio Sus Mensajes A Través De La Televisión Se Dio Cuenta Que Era En Contra De Él Si Solo El Nombre Faltaba Que Se Le Mencionase Dijo Yo También Le Voy A Pagar Con La Mima Moneda Decisión No Sabía La Del Pastor Incurrir Regresar Al Mundo Y Revolcarse Como Lo Había Hecho El Primero Hombre Si Yo Sé Las Debilidades De Otro Yo Tengo Que Tomar Mis Propias Resoluciones De Manera Sabia Si Yo Sé Que Alguien Anda Mal Y Si Es Mi Amigo Yo Lo Que Tengo Que Hacer Es Ayudarle ¿Cuál Sería Mi Ayuda Cuando Una Persona Está Caída Del Evangelio No Permite Que Se Le De Consejo Él Se Crea Muy Señor De Su Propia Vida Entonces ¿En qué Se Le Puede Ayudar A Una Persona Caída Endurecida Encallecida De Su Corazón Engrosada De Manteca De Su Corazón Que No Permite Que El Espíritu Santo Le Redarguya Y No Permite Que La Palabra Le Exorte Que Tengo Que Hacer Es Esto Dice La Biblia Que La Oración Del Justo Tiene Mucho Poder Es Eso Es Eso Lo Que Tenemos Que Hacer No Andarlo Denigrando Orar Por Esa Persona Quiero Decirle Esto Cuando Yo Supe La Situación De Ese Pastor Yo Tenía Nueve Años Nueve Años En mi Casa Acostumbraban A ver Ese Programa Televisivo Como Niño Yo Lloré Porque En la Casa Nos Acostumbraron A ver Ese Programa Pero Más No Sabía Que Habían Millones De Personas Llorando En los Hogares Corazones Destrozados Personas Que Se Volvieron Al Mundo Igual Al Predicador Resolución Si Él Se Fue Yo También Me Voy Hombre Si Yo Sé Que Al Al Infierno Me Voy A Al Infierno Porque Esa Persona Se Va Al Infierno Yo Tengo Que Ser Sabio Si Alguien Que Estimo Se Va Al Mundo Y Anda Sufriendo En El Mundo Sigo Orando Por Él Quiero Que Diga Estas Expresiones Conmigo Como En Forma De Compromiso Pero Pero Quiero Quiero Que La Repita Y Abra Sus Labios Si Usted Ama Su Prójimo Si No Lo Ama Usted No Abre Sus Labios Diga Estas Expresiones Conmigo Cuando Yo Vea A Alguien Que Está Mal Mi Resolución Será Orar Por Él Eso Tenemos Que Hacer Millones De Personas Supieron Esto Pero ¿Por qué El Pastor Tomó La Resolución De Irse Como El Otro Si Aquela Andaba En Libertad Yo También Lo Voy Le Puso El Detective Y Lo Hizo Pedazos Y Lo Sacó En Los Periódicos Con La Fotografía De Las Mujeres Que Él Visitaba En Casa De Cita Hermano ¿Por qué Yo Les estoy Presentando Este Ejemplo Bien Me Puedo Ir A La Biblia Directamente Porque Este Mundo Ha Perdido Los Valores Morales Y Espirituales Los Valores Éticos Se Han Perdido Y Como Hay Personas Que Los Han Perdido Entonces Mi Resolución Es Esta Yo No Lo Voy A Perder Yo Mejor Voy A Saber Esperar En El Señor ¿Por qué Me Voy A Atinar La Vida Si Aquel Decidió Irse Yo No No Se Le Va A Olvidar Lo Que Le Voy A Decir Pudiera Ser Una Palabra Que Este Manando De Mi Corazón De Manera Humana O Es Probable Que Sea Alguna Palabra La Cual Dios Ponga En Mi Boca Y Se La Diga Acuérdense Que Hay Dones Palabra De Sabiduría Y Palabra De Ciencia Hermano Mientras Más Los Días Vayan Transcurriendo El Diablo Va A Remeter De Una Manera Tremenda Terrible En Contra De La Iglesia Para Que Nosotros No Nos Vayamos En El Arrebatamiento De La Iglesia O sea Que Si usted Sabe De Chambres Los Chambres Van A A A A Si usted Sabe De Denigraciones Las Denigraciones Van A A A A A Si usted Ha Tenido Ataques Leves Sepa Que Le Pueden Venir Ataques Muchos Más Fuertes Y eso Se va A Dar Puede Ser Hoy Puede Ser Mañana Y es Ahí Donde Uno Tiene Que Sacar A Reducir La Virtud Que Dios Le Ha Dado De La Paciencia No Yo Resuelvo Mejor Para Que Todos Lo Sepan Vea Como Estaba Diciéndolo Aquí David Para Que Todos Se Den Cuenta Que Yo Prefiero Mantenerme En Mi Integridad Si Aquel Cae Que Es Un Líder Fuerte Hay Que Caiga Si Este Que Estaba La Par Mía Cae Que Caiga Él Si Quiere ¿Cuál Fue La Resolución Que Tomó Josué En El Libro De Josué Escojan Ustedes Hoy A Quien Servire Si Quieren Servir A Los Dioses Del Otro Lado Háganlo Pero Yo He Tomado Una Decisión Mi Casa Y Yo Serviremos A Jehová Cuantos Alaban Al Señor Es Eso Porque Hasta El Evangelico Más Fiel Puede Cometer Traspión Estamos Con los Pies En La Tierra Hermano Somos Santos Que Significa Apartado Consagrado Pero No Hemos Sido Glorificados Estamos En Que Mes A Partir De Este Mes Comienzan Las Reuniones Fuertes De Los Brujos Pero Muy Fuertes No Creen Que Son Reuniones Que Dicen Vamos A Reunirnos Para Bromear Y Contarle Un Chiste Son Reuniones Fuertes Donde Ellos Toman Decisiones En Contra De La Iglesia Porque Acuérdense Que El Mes De Octubre Es El Mover De Un Mover De Demonios De Un Satanismo Terrible Si Ellos Lo Hacen Entonces Yo tomo Una Resolución La Otra Semana Comenzamos 15 Días De Ayuno Aquí ¿Usted cree que Me voy A Dejar Porque Uno Se Queda Ahorita Están Haciendo Esto Dicen Algunos Están Sacrificando Animales Seres Humanos Y Echándole Esa Sangre A Un montón De Cosas Para Tomarla Como La postura De la Iglesia Y decir Así Lo que Estamos Haciendo Con Esta Este Objeto Esta Cosa Así Lo está Recibiendo La Reprecusión La Iglesia Evangélica Pues Alguien Puede Tomar La Resolución De Volverse Tibio Frío Apático Endurecido Pero Por qué No Tomamos Una Resolución Nosotros Yo Prefiero Mantenerme En Integridad Porque Una Persona Integró En Lo Físico En Lo Externo En Lo Interno Si Es El Interno En Espiritual Tendrá Siempre Cobertura De Dios Si Es El Externo Una Persona Que Se Mantiene En Integridad Es Un Irrepresible Está Acto Las Puertas Las Tienen Abiertas En Cualquier Lugar Dios Está Con Él Porque Todo Aquel Que Ama Su Palabra Ama Dios Ellos Vienen Y Hacen Morada En Nosotros Hay Un Respaldo Aunque Los Dedos Lo Señalen Pero Usted Tiene Una De Las Mejores Coberturas La Del Dios Todo Poderoso Entonces Eso Lo Decide David Verdad Voy a ser Paciente No Me Voy a Ir No Voy a Actuar Como Los Demás Que Decidieron Irse Al Mundo Decidieron Aceptar Y Involucrarse En Los Sobornos Yo Me Voy a Mantener Acá Y Por Eso Es Que Le Hace A Dios Estas Peticiones Denote Usted Dice Redímeme Diga La Frase Conmigo Redímeme No Repita La Fuerte Que Significa La Frase Redimir Esta Palabra Viene Del Hebreo Padash En El Original Que Significa Librar O Dar Un Rescate Cambio O Se Que Es Un Termino Que Implica Liberación Está Diciendo A Dios Redímeme Libérame Puede Puede Ser Que Haya Un Deseo De La Vieja Naturaleza Que Impulsa Uno A Querer Tener Un Anhelo Pequeño De Seguir Los Malos Pasos Pero Cuando Usted Pacientemente Le Dice A Dios Redímeme Libérame De Lo Que Siento En Mi Corazón Libérame De Los Malos Deseos Libérame De Los Pensamientos Que Me Encierran Y Me Impulsan A Querer Hacer Lo Negativo Que Otros Hacen Cuando Una Persona Tiene Madurez No Busca Consejeros Humanos O Personas Que No Le Van A A Portar En Nada Cuando Una Persona Tiene Madurez Va Directamente A La Presencia Del Señor Y Le Dice Libérame Redímeme Hombre Yo creo que Dios No se hace el desentendido Puede ser hasta la presión más exagerada En la cual alguien se encuentre para poder abandonar los caminos del evangelio O irse al mundo Pero es ahí la frase clave La petición Libérame Señor Y Él dice también en este mismo versículo 11 Y Él apela A esto Dice Ten misericordia De mi Pedirle a Dios Que nos libere de todo aquello que nos agobia Y aquello que es fuerte y que nos impulsa Y apelar a su misericordia Son dos elementos importantes Cuando usted tiene la misericordia del Señor Lo tiene todo La palabra misericordia Lo que significa es Compasión Imagínese usted con la misericordia en su vida Usted lo tiene todo Hay una frase que reza en la Biblia que dice Tu misericordia Es mejor Que la vida Para que queremos vida si no tenemos misericordia Cuando David Pecó se le dio A elegir El estar Que Dios lo juzgara O caer en las manos de los hombres Que elige David Él dijo que no quería ser juzgado por los hombres Porque los hombres En su propio juicio Son severos en juzgar No son justos Pero él prefirió mejor Que Dios lo juzgara Porque Dios juzga Con justo juicio Y máximo cuando él derrama de su misericordia Y él pide eso La diapela a la misericordia del Señor Todos los que estamos aquí necesitamos misericordia Mientras estemos en este mundo Pídale misericordia a Dios hermano Pídale durante las noches Durante el día Señor Ten misericordia de mí Señor agárrame de tu mano Señor ten compasión Cuando vaya en el transporte Señor haz esto conmigo Señor ten compasión con mis hijos Ese es lo más lindo Y dice el verso número 12 Con el cual culmino Mi pie ha estado En rectitud Diga la frase conmigo Mi pie ha estado En rectitud Significa entonces que ahora que él toma la decisión La resolución de mantenerse pacientemente Esperando en Dios Hermano Nuestros pies estarán seguros Hay una frase Que fue sacada de la Biblia Y fue transformada a una alabanza Claro lo que está escrito en el libro de los salmos Son himnos para cantarlos Dice puso mis pies Sobre peña Enderezó mis pasos Puso en mi boca dice un cántico Nuevo Alabanzas Sea A Dios La frase que retomo de ese inólogo es esta Puso mis pies Sobre peña Enderezó Mis pasos Cuando una persona sabe esperar en el Señor De manera paciente De manera paciente Con paciencia Y toma la resolución De apelar a él Por misericordia Y de mantenerse en integridad Sus pies Estarán Pisando tierra Segura Mi pie ha estado En rectitud Mientras se mantiene en el camino del Señor Y tomó la buena decisión De seguir hacia adelante En lo que es positivo Su pie estará seguro Porque va por camino Recto Derecho Pero aquel que ha decidido Tomar la resolución Dice al mundo Dice la Biblia Que hay caminos Que al hombre le parecen Derechos Rectos Pero su final Es final De muerte Pero que lindo es Cuando existe este contraste ¿Verdad? Y se explica de manera correcta Y dice Mi pie ha estado en rectitud En las congregaciones Y dice lo final La final La salutación El final Bendeciré a Jehová Al final Al final ¿Cuál será el final? Habrá un cántico De alabanza Al culminar La vida ¿Qué es lo que habrá En nosotros? Habrá amargura O habrá una expresión De adoración Delante del Señor Alguien escribía Y decía esto ¿Cómo quieres terminar Tu vida? ¿Infeliz O siendo feliz? ¿Amargado O sonriendo? Bueno Aquí está Aquí está De acorde A la decisión Que una persona Tome Así va a finalizar ¿Cómo quiere usted Que le pongan Su carita En el ataúdo? Sonriendo De verdad Así como Vamos a partir O que le haga Una sonrisa Ficticia ¿Por qué Es lo que le preguntan A uno Hermano Cuando un familiar Muere Los que están Preparando el cadáver ¿Cómo quiere verlo Serio? ¿O le estiramos Con un hilito La boca Porque aquí Le jalan Entonces dice La persona Y cuánto va a costar Ese otro Trabajito Es parte Del mismo Trabajo Nuestro Aquí De la misma Empresa De la cual Le ha dado La tauda A usted Para eso Estamos Para servirle Sonriendo Y le estiran Con un hilito Le jalan Por la garganta Entonces cuando El familiar Se acerca Dice Que guapo Murió mi hermano Riendose Feliz Está Y nunca Fue cristiano Esto no Yo no estoy Bromeando hermano Porque En la época De Cristo Acuérdense Que habían Cierto tipo De personas Que se le llamaba Los que Los que Endechan Y los Endechadores Estos eran Contratados Eran pagados Era una Empresita Era una Microempresa Eran contratados Ya como Quiere el lloro De a 10 Denarios El de a 10 Era poquito O el de a 15 O de un Denario Solo uno Chillaba Había un montón De gente Que era Acompañada Acompañante Del que Iba a ser Enterrado Y lloraba Y toda la gente Las demás Personas Ya sabían Que unos Eran contratados Pero otros Eran familiares Los familiares Lloraban Porque amaban A la persona Así como Cuando Cristo Llegó Al sepulcro De Lázaro Que dice Que el texto Que Jesús Lloró Y los judíos Dijeron Mira Cuanto lo amaba Él no lo hizo Porque le pagaron Él lo hizo En verdad Porque le emanaba De su corazón Lo que estaba Externizando Entonces El ejemplo Es ese Como queremos Terminar En el mundo O perseverando En integridad O en lo dándose Como muchos Han decidido En lo darse Siendo útiles Para Dios En el Evangelio O siendo inútiles En el mundo Yo y usted Creo que pensamos En esto Mantengámonos Mejor en integridad Y no salgámonos De ahí hermano No nos salgamos De ese sentido Perseveremos Hasta el final Porque el tiempo Es corto Es corto Tan corto Que la vida Se nos va De un momento A otro Si algún día Le pasa algo Está bien Llore Porque no somos Tabla Ni concreto Pero la vida Continúa Llore Pero levántese Y párese Así como Acabe La decisión De David Redímeme Ten misericordia Mis pies Están Sobre El lugar Seguro Es decir Sobre Un lugar Alto Donde él Podía Vislumbrar Que adoraría La casa Del Señor Adoraría Bendeciría El nombre De Dios Así Parémonos Nosotros Hoy En el presente Vea Hay tal montón De personas Que le insultan Pero usted Vea Como un atalaya Hacia Hacia el futuro Y ya pronto Voy a adorar A Dios Para siempre Y vea Lo vislumbre Lo que viene Hermano Porque un día Vamos a estar Para siempre Con el Señor Valió la pena Y yo alabo a Dios ¿Sabe por qué? En este estudio Del libro De los Salmos El capítulo 26 Porque aquí hemos Yo he recibido Mucho Porque hay cosas Que uno no considera El tomarlas en cuenta Para nuestra propia vida Uno considera Hacer lo que otros Hacen Pero lo que menos Uno está dispuesto Es a imitar Y absorber Lo que aquí Se nos refiere Dichoso Aquel que pone En práctica El consejo De la palabra Dichoso Aquel que en ella Medita Día Y noche Día Y noche Día Y noche Nosotros Seremos Los beneficiados Vamos a cerrar Nuestros ojitos Y vamos a inclinar Nuestros rostros Vamos a hacer Una oración Sus pies estaban Sobre el suelo Como lo dice El hebreo De la Biblia Yashar Que significa Liso O derecho Representa la idea De un lugar alto Con una amplia visión Mantengámonos fieles Hasta el final Hasta el final Y si hay cosas Las cuales Se nos han pegado Porque lo Lo que Lo que viene Cuando hay insultos Cuando hay Hostilidades En contra Nuestra Es debilidad Es donde aflora El orgullo No me voy a dejar Y es donde Usted viene A eso señal En las voces Que vienen Usted comienza A oír voces Extrañas Donde Satanás Comienza A hablarle Y a decirle Vengate Insúltalo Tú también Actúa De la misma Manera Como te están Haciendo A ti Daño Ahí es donde Uno tiene que Acordarse De pedirle A Dios Cada día Que lo renueve Renuévame Señor Jesús Ya no Quiero ser Igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí Tu corazón Porque todo Lo que hay Dentro De mí Necesita Ser Cambiado Señor Porque todo Lo que hay Dentro De mi Corazón Necesita No sé Si en alguna Vez En alguna Ocasión Usted ha Sentido El deseo De cantar Pero con Todo el Alma Sabe Cuando Lo hacemos Cuando Estamos En crisis Se puede Dar eso O nos Podemos Quedar Callados Pero en el Momento De crisis De tristeza Es cuando Más Tenemos Que cantarle A Dios Si hay Algo Lo cual Hermano Quizás Usted Ha sido Abusado Hay Hostilidades En contra Suya Y usted No ha visto La suya Desde que El año Inició Que ya Vamos Culminándolo Han Habido Problemas Tras Problemas Y en Más De algún Momento Hemos Sentido Algo Que Nos Impulsa Hacer Cosas Incoherentes Ahí es Donde usted Tiene Que Entonar Una Adoración A Dios Si es Que hay Algo Que guarda Dice Yo no quisiera Ser así Quisiera ser Diferente Ahí es Donde uno Tiene que Pedirle a Dios Un Renovar Porque todo Lo que hay Dentro De mí Necesita Ser Cambiado Señor Porque todo Lo que hay Dentro De mi Corazón Necesita Más De ti Necesita Más De ti Padre Te damos Las gracias Por la enseñanza De tu palabra Ministerios Asociados La palabra Que cambia Internacional Presentó La poderosa Palabra De salvación El venció La muerte Vive para siempre Dios No está muerto En vivo Está Él Venció La muerte Vive para siempre Vive Vive Vive